Floricanto presenta Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús exclamó Yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos Y las has revelado a la gente sencilla Gracias Padre, porque así te ha parecido bien El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos Nadie conoce al Hijo sino al Padre Y nadie conoce al Padre sino al Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga Y yo les daré alivio Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Y encontrarán descanso Porque mi yugo es suave y mi carga ligera Palabra del Señor Qué interesante, muy interesante Lo que hoy nuestro Señor Jesucristo exclama En este pasaje del Evangelio que narra San Mateo Fíjate En este texto tan cortito que acabamos de escuchar Se presentan tres partes Primero, una oración de Jesús Después, una explicación que Él mismo da Y finalmente, una invitación que nos hace ¿Cuál es su oración? Yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas A los sabios y entendidos Y las has revelado a la gente sencilla Gracias Padre Porque así te ha parecido bien En esta oración Jesús alaba al Padre Celestial Porque ha revelado estas cosas a la gente sencilla Y no es que Dios no quiera Que todos conozcan Los misterios del reino Sino Que los sabios y entendidos Por confiar en sí mismos Tienen cerrados los ojos del Espíritu A la revelación de Dios En cambio La gente sencilla Está abierta Para que Dios se le revele Qué importante ser sencillos A veces nos complicamos Cuando escuchamos trozos del Evangelio Cuando leemos la Sagrada Escritura Y como haciéndonos los intelectuales Queremos entenderle todo Y hasta a veces decimos Pero es que esto no lo debía de haber dicho Cuando estamos en esa actitud De sabios y entendidos Nos estamos cerrando A los misterios de Dios A la revelación de Él Estamos más bien viéndolo Con nuestros criterios En lugar de tratar de entender los suyos Ser sencillos Nos abre La posibilidad De captarle A Jesús Todo lo que quiere transmitirnos Y de esta misma oración Yo también Saco como conclusión Que en nuestras pláticas con Dios Cuando nosotros oramos con Él Hay que alabarlo Por lo que nos da Jesús comienza esta oración Alabándolo Como en muchas ocasiones comienza Si te doy gracias Padre Así también Ojalá que nosotros Cada vez que Nos encontremos con Dios En la oración Al platicar con Él Empecemos dándole gracias Por tantas cosas Que nos brinda Viene La segunda parte La explicación Dice Jesús El Padre ha puesto Todas las cosas En mis manos Nadie conoce al Hijo Sino el Padre Y nadie conoce al Padre Sino el Hijo Y aquel A quien el Hijo Se lo quiera revelar Cuando nosotros Vemos a un papá Y a su hijo O a una mamá Y a su hijo O a su hija Vemos muchas cosas Parecidas en ellos ¿Por qué? Porque los padres Transmiten a sus hijos Mucho de su manera de ser Este es un ejemplo De cómo entre Dios Padre y Dios Hijo Hay muchas similitudes Hay muchas semejanzas Y dice Jesús Que nada más Se conoce verdaderamente Al Padre Lo conoce su Hijo Jesucristo Y al Hijo A Jesucristo Nada más lo conoce El Padre Pero se va revelando Y en la medida Que conocemos más A Jesús Conocemos más al Padre Jesús mismo dice Quien me ve a mí Ve al Padre Y en la medida En que reflexionamos Y meditamos más En Dios Padre Conocemos más a Jesús Porque Jesús Es la revelación Del Padre De esta explicación Tú y yo Debemos concluir Que hay que conocer Siempre más a Dios Conocer siempre Más a Cristo En la medida Que lo vayamos conociendo Lo vamos amando más Y en la medida Que amamos más a Dios Más lo vamos conociendo Porque vamos comprendiendo Todos los misterios De su amor Ojalá Que tú nunca llegues A decir Yo ya conozco a Dios Yo ya conozco a Cristo Yo ya leí la Biblia Que te acuerdes Que es ilimitado El Señor Infinito Y que siempre Nazca en ti El deseo De conocerlo más Después de esta oración Y de esta explicación Viene la tercera parte Donde Jesús Nos hace su invitación Vengan a mí Todos los que están Fatigados Y agobiados Por la carga Y yo les daré alivio Tomen mi yugo Sobre ustedes Y aprendan de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y encontrarán descanso Porque mi yugo Porque mi yugo es suave Y mi carga Ligera Fíjate La invitación Que te hace Jesús Andas cansado Ven Yo te ayudo Andas preocupado Compárteme tu preocupación Traes angustia Dímela Confía en mí Confíame tus pendientes Encárgame tus asuntos Compárteme tu carga Si bien se dice Una carga entre dos Es menos carga Imagínate Compartiéndola con Cristo Él ayudándote a ti A llevar tus quehaceres De todos los días Tu trabajo Tu estudio Las obligaciones en la casa Tus compromisos sociales Qué diferente Que los vayas llevando Tú solo O tú sola A que sea Jesús Quien vaya cargando Junto contigo Encontrarán Descanso Dice Jesús Tenemos Que acostumbrarnos A compartir Con el Señor Lo nuestro Y de esta forma Continuamente Vivir con Él Pues que esta oración Esta explicación Y esta invitación Que hace Jesús Nos ayuden a ti Y a mí En la vida diaria Que esto nos haga Conocerlo más Amarlo más Y seguirlo mejor Mis hermanos La reflexión Que hoy les comparto Se titula Construyendo una catedral Esta es la historia De un turista Que fue a visitar Una ciudad de Francia El caminante Se admiró De ver la cantidad De canteros Albañiles Y carpinteros Dedicados a la construcción De lo que sería Un magnífico edificio Para la iglesia Se acercó A uno de los canteros Para preguntarle Por su trabajo ¿Podría explicarme usted En qué consiste su trabajo? Le pregunto El hombre molesto Por aquella pregunta Le contestó De mala forma Estoy picando Estos bloques De piedra Con el mazo Y el cincel Y después Los estoy ensamblando Tal y como se me ha indicado Para hacer un muro Estoy sudando La gota gorda Y además Me duele mucho La espalda Y para colmo Este trabajo Me aburre Y me paso el día Soñando con el día Que yo pueda Dejarlo Ante tal respuesta El turista Prefirió marcharse Y charlar Con otro cantero Y le dijo a este ¿Podría explicarme En qué consiste su trabajo? Y este segundo hombre Le contestó Pues mire usted Como tengo mujer E hijos Necesito un trabajo Para ganarme El sueldo Así que Me levanto muy temprano Cada mañana Vengo a picar Esta piedra Tal y como se me ordena Es un trabajo repetitivo Como se puede imaginar usted Esto se tiene que hacer Todos los días Para poder así Alimentar A mi familia Eso es lo que importa Estoy contento Con tener trabajo Ante esta No animada respuesta De este segundo hombre El turista Se acercó A otro trabajador Y le dice ¿Y usted? ¿Qué es lo que está haciendo? Y este tercer hombre Con los ojos brillantes De emoción De alegría Y con el dedo índice Apuntando hacia el cielo Le contestó Estoy levantando Una catedral Una preciosa catedral Esta obra Es para Dios Y yo trabajo en ella No podría soñar Con un trabajo Más hermoso A lo que yo pudiera Dedicar mis esfuerzos Desde todos los puntos De esta gran ciudad Será vista Esta catedral Y sobre todo Dios mismo Vivirá en ella Así que mi trabajo Es privilegiado Mis hermanos La vida es un don Y como tal Hay que vivirla Invertimos mucho tiempo En el que hacer En los afanes De la vida En ganarnos Un poco de dinero Y descuidamos Nuestro ser Una realidad Es que en el tener Nunca estaremos Satisfechos Porque siempre Queremos más Y es entonces Que el trabajo Se vuelve Algo pesado Y probablemente A muchos Les pueda quedar Un sentimiento De insatisfacción Porque no ganan Lo suficiente Para cubrir Todas sus necesidades Y caprichos O porque consideran Que aquello que se les paga No retribuye A su gran labor Tú y yo Somos hijos de Dios Y desde esta realidad Estamos llamados No a un trabajo Sino a una misión Ser felices La misión abarca Todo nuestro existir En todo tiempo y lugar Debemos dar Y darnos Conscientes De que somos de Dios De tal manera Que debemos de salir Debemos de ir En la vida Con confianza Alegría Amor Y esperanza Y con ello Hay que compartir También con los demás Compartir La buena nueva Que el mismo Jesús Nos ha dado Ojo Nuestra misión No es Cuestión de recitar Textos bíblicos A todos Como si Nuestra vida De católicos Fuera ser Unos merolicos Que citan Textos bíblicos Sino Compartir La verdad De Cristo La vivencia De lo que el Señor Ha hecho En mí En ti Y nosotros Claro Apoyado de la palabra De Dios Pero Si nos damos cuenta Mis hermanos La gente está cansado De palabras bonitas La gente Nuestras comunidades Necesitan Quieren Y merecen Un testimonio De vida Y por otro lado Fíjate muy bien En lo que dice El Evangelio Si tú das Si tú compartes La paz Del Señor Y quien te escucha No lo recibe Esta paz Regresa A ti Y a tu familia En Dios Nada se desperdicia Ningún esfuerzo Puesto en las manos De Dios Queda infecundo Los momentos adversos Que en la vida Nosotros pudiéramos Tener No lo tomemos Como algo personal No nos enojemos Con Dios No guardemos Rencor Contra el hermano Nuestra vida Toda Nuestro ser Le pertenece A Dios Así que Nuestro quehacer Está también Sometido A los designios Divinos Mi hermano Tu misión Es ser feliz Tu corazón Es Y debe de ser La catedral Donde Dios Habite Debe de ser Su morada Así que Esfuérzate Y esforcémonos Por ser mejor Un poco Cada día Que Dios te bendiga Flor y canto Santa María Reina de la Paz Adiós